Ey, pasame los maní. Sí, es cierto, Carlos. Así que después de que mi papá atropelló a mi perro, salí corriendo a la veterinaria. Y estaba cerrado. Así que me tocó subirme al bus con todo mi perro golpeado. Y de repente sube un tipo y me quita todo el dinero para el hospital. Intenté llamar a mi papá para pedirle ayuda, pero no me contestó. Imagino que por la pena, pero ni modo. De la nada comenzó a caer una gran tormenta. Y cuando ya casi llegaba al hospital, me llaman de la veterinaria y me dicen de que ya estaban abiertos y que ese día las consultas eran gratis. No sé, últimamente siento como que todos los días estoy teniendo un mal día. ¿Usted qué piensa? Ponda, si estés al lado, Carlitos. Ah, pues sí, vos. Pobre perrito.